Hola Elina El Salvador, que placer saludar a la audiencia de este canal que amamos y a alguien tan distinguido como Mario Vega, a quien admiramos con todo el corazón le recordamos con mucho cariño y que glorioso que tengan este canal hay que apoyarlo, hay que correr la voz para que mucha gente de este país querido lo pueda mirar y ser bendecido con la programación adelante, adelante Libre TV